El Salvador Con Bukele Ah si, dice que le va a suspender la comida a los presos Le ha de... Voy a echar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales No a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión Desde el 2019, claro Si no a los que están afuera Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada Al azar Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles Uno A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro Les juro por Dios que no comen un arroz Y vamos a ver cuánto tiempo duran Y no me importa lo que digan los organismos internacionales Que vengan a proteger a nuestra gente Que vengan a llevarse a sus pandilleros Si tanto los quieren Se los entregamos todos al 2x1 Ustedes desatan una ola de criminalidad Y nosotros quitamos la comida en las cárceles Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17.000 pandilleros Que ya estaban sino que están también los 6.000 Que hemos arrestado en estos 9 días Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí Y ahí no van a tener comida Le ha declarado la guerra a la pandilla Por una situación que se presentó de una cantidad de muertes el pasado fin de semana Pero entonces lo que está haciendo es Violentándole todos los derechos a los presos de las maras Guerra abierta contra las bandas en El Salvador El presidente salvadoreño exige a los pandilleros que dejen de matar Nayib Bukele advirtió a las bandas organizadas Que si la escalada de asesinatos en el país no cesa Sus compañeros encarcelados pagarán las consecuencias Las redadas se han sucedido sin interrupción desde el lunes El Salvador sufrió este fin de semana 87 homicidios El sábado pasado, con 62 muertes Fue el día más mortífero de la historia reciente del país centroamericano En este tuit el presidente salvadoreño Anuncia represalias contra los 17.000 miembros de bandas encarcelados Amenazándolos con restringirles alimentación Y con que no verán el sol Las autoridades atribuyen a las bandas la ola de violencia Principalmente a la Mara Salvatrucha MS-13 El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro Anunció una campaña para acabar con la delincuencia organizada Se metieron con el gobierno y con el presidente equivocado No importa cuánto tiempo nos desvelemos Cuántos kilómetros andemos caminando Cuántas casas vamos a seguir abriendo para sacar De ellas a estos cobardes asesinos de nuestra gente El director de las prisiones salvadoreñas, Osiris Luna Anunció el trato de dureza excepcional Que van a aplicar a los presos pertenecientes a bandas Que estos criminales van a saber hoy Que todo lo que hagan sus homies allá afuera A la población honrada de este país Todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población Lo van a sufrir ellos aquí No podrán ver ni un solo rayo del sol Y estar 24 horas del día Encerrado dentro de su celda Algo que levanta las alarmas del presidente De la Asociación Prodemocrática Acción Ciudadana Eduardo Escobar Es que este régimen de excepción Al que nos enfrentamos como país Se puede prestar para una serie de arbitrariedades De parte de las autoridades de seguridad pública Se puede prestar para abusos de poder Y para afectar los derechos de los ciudadanos En varios sentidos Las bandas organizadas tienen unos 70.000 miembros en El Salvador El país está bajo estado de excepción desde el domingo Con suspensión de garantías constitucionales Pero pese a las medidas extraordinarias Y las detenciones masivas Las pandillas mantuvieron el domingo Su desafío al gobierno de Bukele Entonces, aunque ustedes van a matar a gente Públicamente lo dijo Ustedes van a matar a gente en la calle Esto lo van a pasar mal Lo tienen en cuero Sin darle comida Incomunicado Una violación total y absoluta Es todo derecho humano Pero lo que lo promueve es él por Twitter O sea, él sube los videos Él es que lo anuncia No es un decreto No Es un anuncio Y tampoco es escondido Él sube los Twitter de los videos En las cuentas de Twitter de ese señor Es para hacer un proceso penal internacional Por violadores de derechos humanos Pero eso es lo que gobierna El Salvador Para que tengan una idea Cuando los países van por... Y la aprobación del 90% de la gente Tiene ese señor Así mejor Porque las maras Pueden acabar ese país Y lo que hicieron con 68 personas Colegiando Demostrándole fuerza al gobierno El gobierno le respondió Con este tipo de acciones Yo leí Solamente hago el comentario De que leí Y que la gente allá en El Salvador Entiende que a las maras Hay que darle como ellos hacen Si lo que pasa Si lo que pasa don Luis Y yo entiendo El populismo Porque eso es populismo Y Señoras Que Trujillo ganó La gente En los 30 Trujillo era un ídolo Porque Trujillo agarró Y el país lo unificó Aquí cualquiera Desiderio Ario declaraba Por ejemplo Si te acaso Desiderio Que era un general De esos de los montones Que la línea era de él Y el expresidente No podía llegar allá Por un ejemplo Una de las debilidades Que teníamos Y Trujillo fue Quien agarró Y bueno ¿Qué había que hacer? A sangre y fuego Rompió el gobierno Que romper Para unificar el país Y darle De alguna forma Soporte Rigidez a un gobierno Solidez a un gobierno Pero eso costó Mucho tiempo Muchas Libertades perdidas Y una tiranía De 30 años O sea Entonces Bukele Está pisoteando El Estado de Derecho Señores Cuando usted Un Estado No puede combatir La delincuencia Con los métodos De la delincuencia Lamentablemente Y usted puede aplaudir En un momento determinado Que eso se haga Pero eso tiene consecuencias Y aquí Yo le puedo dar un caso Aquí Y yo me incluyo Hemos aplaudido Más de una oportunidad Cuando la policía Se ha convertido En matarife De delincuentes Es que hemos tenido Jefes de policía Que tienen cementerios Personales Más grandes Que el de la Máximo Gómez ¿Y qué ha pasado Después de eso? ¿Qué ha sucedido Con la policía? Que esos grupos ¿En qué se convierten? En grupos criminales Sí Que operan Al margen de la ley Ya al servicio De bandas Porque el Estado No puede ser delincuente ¿Qué? ¿Cuál es De las grandes Consecuencias? ¿O cuál es Tal vez La principal causa De que Estados Unidos Perdió su Su Eh 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 Su Digamos Su Elevada moral Ante el mundo Guantánamo Ah porque De Estados Unidos Le atacaron Unos terroristas ¿Verdad? Que no tienen Eh No operan En una guerra Convencional Y ellos Lanzaron el manual De derecho humano A la porra Para perseguir El terrorismo Bajo justificación De que Fueron atacados Los Estados No pueden hacer eso No Entonces Bukele Puede tener Toda la oportunidad Del mundo Y la gente Aplaudir Todo lo que está haciendo Pero lo que está haciendo Eso no es legal Está mal No es legal No solamente No solamente es ilegal Está mal Y conduce A una sociedad Por un derrotero Peligroso Entonces eso Que los salvadoreños Hoy aplauden Porque están Combatiendo un problema Están corrigiendo Un problema O intentando corrigir Un problema Con un mal Que puede convertirse Mañana en un mal mayor Porque si el ejército Aprende a conducirse así Entonces hoy Son los criminales Mañana serán Los ciudadanos De a pie Los empresarios Los comerciantes Los agricultores El chofer de carro público El que sea el obrero En El Salvador Va a ser víctima De ese sistema Que están creando Hoy para perseguir Las maras